su mercedes bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote y en el episodio de hoy vamos a hablar de la marca de tabaco de barichara Mirabel. La marca Mirabel nació aproximadamente en el 2019 de la mano del señor Nelson Peñalosa quien previamente tenía experiencia en el cultivo del tabaco rubio sin embargo el señor Nelson falleció en el 2021 y actualmente la marca está a cargo de su hijo Santiago quien está apoyado por su mamá la señora Sonia Patricia adicionalmente ellos no solamente cuentan con la marca Mirabel como tabaco sino también tienen la finca casa Mirabel en donde también cuentan con el tour del tabaco en el cual ustedes pueden si desean ir a barichara y hacer el recorrido si desean conocer más acerca de la historia sobre la casa tabaco Mirabel y el tour del tabaco les invito a que vean uno de los vídeos que hemos colgado en la lista de reproducción historias del tabaco colombiano. Dentro de las referencias y vitolas que maneja la marca Mirabel ellos cuentan con una única vitola que es el robusto pero en tres tipos de fortaleza en primer lugar están los rubios que manejan una fortaleza suave a media los rodos que es una fortaleza media y el negro que es una fortaleza de media a fuerte a su vez ellos los venden de manera individual o en cajas de 3, 5 y 10 unidades La vitola para reseñar en este vídeo es el robusto de la línea de media a fuerte Este cigarro tiene un cepo calibre 50 y una longitud de 124 milímetros Su capa es de un color colorado oscuro, su capa es grasosa, tiene una buena textura La capa de este cigarro está elaborado con tabaco negro cubita de los Montes de María El capote está elaborado con tabaco negro García de Santander y su tripa cuenta con tabaco negro cubita y tabaco negro cobrojo que cultiva la casa Mirabel en su finca en Barichara Dentro de las sensaciones que podemos percibir de este cigarro encontramos que en su aspecto aromático hay unas notas dulces y florales En cuanto a los sabores se pueden percibir notas como galleta, cilantro, mantequilla, canela, vainilla y un café con crema que también da esa sensación de ductuosidad en el humo Respecto a su combustión fue continua, permitió caladas pausadas, ofreció unos buenos humos y la firmeza de su ceniza fue de alrededor de unos 3 centímetros y de un color blanco Bueno y como siempre agradecerles a todas y a todos por ver este video Invitarlos para que se suscriban al canal si no lo han hecho para que Youtube les recuerde que todos los jueves Cigar Chicote tendrá un nuevo video También invitarlos para que visiten el perfil de Instagram de Tabacos Mirabel en donde pueden ustedes encontrar información relacionada a los cigarros pero también acerca de la Casa Campo Mirabel en donde si ustedes desean pueden hacer reservaciones grupales para que la señora Sonia tenga el gusto de atender y puedan realizar también el tour del tabaco También invitarlos para que visiten el perfil de Instagram de Cigar Chicote en donde encontrarán información complementaria a la reseñada en este video y ahí también encontrarán las otras dos reseñas o revisiones a los robustos rubio y rojo Bueno y mi nombre es Emanuel Gutiérrez y les agradezco a todas y a todos por ver este video y les deseo buenos vientos y buenos humus